hola buenas chavales aquí mani imperatos comentando y hoy traigo algo nuevo batalla en directo como podéis ver todo lo que vaya a ver a continuación está grabado en directo pero lo que es directo y no se ha planeado nada ni nada la batalla es aquí aleatoria contra gente que ni conocemos siquiera y a ver cómo sale la cosa buenas callejo como se encuentre usted qué pasa chaval pues nada si me acabo de enterar ahora que vas a grabar apobales la verdad entonces te ha pillado imprevisto si me ha pillado imprevisto vamos hay que ganarla hay que ganarla gente quiere ver cómo juegan los profesionales está cargado ya no a mí no tío ahora ya a mí vale perfecto a ver si tira vale ya ya perfecto los edificios hostia me ha sacado cañoncitos así que le voy a meter un duelo este me voy a comer sus cañones le saco yo los largos mientras yo le dispare no va a llegar ni a los míos siquiera lo malo es que el terreno no hay nada para poner así un poquito las unidades no en este mapa hay que poner una línea bastante recta la verdad yo he sacado menos tropas que tú aquí no le hagan la doble línea sí hostia puta está la cosa jodida está sacado si hubiera tocado un poquito de un poquito madre mía lo que te ha sacado y con la guardia ojo que tiene tres largos alcance el de tu lado y sobre todo yo voy a intentar poner aquí tropas para rodearle como es que si no con lo que más cuidado tienes que tener con su infantería de marina yo voy cargado de largos alcance yo llevo casi un ejército de francotiradores pero la cosa está en que me lo permitan ya tienes que avanzar cagando leche que de caballería lleva él mmm tú sabes que es lo jodido que llevan los dos cañones caballería llevan cada uno dos de caballería vale pues yo llevo cuatro yo voy a esplayarme juntando la línea contra el límite del mapa para que así no haya manera de que nos crucen y tú al tener tantas tropas vas a poder crear una línea gigante y así lanzo mi caballería a tu lado entonces me vierto dime entonces en vez de irme hacia la derecha me meto hacia la izquierda mejor mira yo voy a tú puedes tú vas a crear una línea estate atento cuatro unidades hay que ir rápido hay que formar una línea que ocupe de un lado del mapa a la otra para que no puedan pillarnos de ninguna manera atento a donde la coloco yo y una vez que la tenga yo colocada tú la pones semejante y que lo ocupe todo claro está tenemos que tomar los edificios antes que ellos y con el largo alcance que no nos toquen las narices mierda mierda ya empieza ¿vale? no tus largos los cañoncitos que te has sacado desde tu lado tela eh peligro con eso eh vale voy a mover ya mi caballería porque si tengo la ventaja en caballería mmm si pero primero hay que aseme asemejar la línea eh eso sería lo si lo idóneo no va a caer yo voy a meter a germinar más para que yo estoy disparando a los cañones de tu lado eh perfecto de puta madre le elevo la upside tío de un tiro esta vez por donde mete la caballería el colega no le va a servir de nada mmm coge mejor todas tus tropas de golpe del tiro mmm me cachi en los mengues vamos a ver si le vuelo algo ostia de puta madre ya le he vuelo a casi la mitad a ver vamos a ver esto con cuidado sabes no vamos a... mi línea ya esta creada y esta recibiendo fuego intenso puto bastardo este vale que cabrón vale avanzan contra mi avanza inminente yo estoy ma... estoy metiendo ahí un par de... joder será hijoputa tío metiéndome hacia tu lado te estoy intentando y... si hay que cubrir una línea enorme me sobran... me sobran aquí unidades en la derecha tío si, hazme caso la línea tiene que juntarte con la mía y llega hasta la otra punta al mapa por eso no para el cabrón no para el cabrón no para el cabrón de meterme pepinazos sabes que me la voy a jugar voy a ir a por su general pero también tío no, 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 no no ataques pero no ataques espérate si deja generar quieto se lo vuelve no, no, voy a meterse la aquí para rayarle pues cuidado que tiene cañones yo le he jodido uno pero ahí tiene más gente vale, a este también le estoy jodiendo bien el hijoputa me cargaré sus cañones tío pero él me jode entero los edificios hay que tomarlos y la línea tienes que hacer la línea pero con todas las unidades juntas de golpe la línea la puedes juntar perfectamente sin ningún problema veamos como sale esto me da... no me jodas que no han hecho droppes los cabrones pero esta gente es tonta tío encima de... encima de camperos no hacen droppes pero esta gente es gilipollas o que les pasa tío no me da una puta mierda esto tío no, no... un capullo se ha salido algo han hecho tío algo han hecho por... pero esta gente es tonta esta gente tiene algún problema marital tío yo voy a decírselo que rabia la tengo esta gente tío es que esta gente tío no me la trago camperos y encima haciendo droppes pero y que van que se le jode el cañón y... no... esta gente ha hecho algo extraño esta gente ha hecho algo extraño es que además funciona la partida no, no... están haciendo como droppes para salirse y lo han dejado pillado ahora otra vez vuelve no te digo se ha salido será cabrón puto cobarde ya... ya se el nombre que le voy a poner a esta partida voy a intentar ir a por el general eh que le tengo ahí cuida... es de mi lado viene a los suicidas tú que estoy cargándole al general eh cuidado eh cuidado con su general eh vale cuando te lo cargas huye huye de ahí vamos a ver si cae ¿no? perfecto ya le he volado una unidad casi venga pero huye puta unidad de mierda vale... pero ha muerto sí... ha muerto le he metido aquí un ametrallamiento de los buenos vale... estoy... me estoy comiendo a sus unidades perfecto voy a hacerle la invertida con la caballería resiste en tu lado mientras llega la mía que yo a este me lo puedo comer sin ningún problema pero como tú caigas eso ya es imperdonable nos comería el de tu lado porque los cobardes siempre pierden y eso es ley de vida mierda ahí... tengo que fortalecer tu flanco como sea tengo que fortalecer tu flanco veamos vamos... voy a trayectarlo aquí meterle un fogonazo bueno vamos a ver tío a ver estas dos con cuidado eh... mantén la línea que la línea no caiga la línea imprescindible vamos a ver... avanzo vamos... abrir el fogo a los fusileros de tosa esto ahí, ahí... como caen... como caen... perfecto... va a huir, va a huir... huyendo... voy a mandar a mi general ahí detrás eh... va a huir, por aquí, más para acá... a ver... que más... joder... la unidad... me la había cargado y de golpe revive tío... bueno revive no... se ponen baleantes... venga ya... terminarlas por completo... estas unidades... tío... malditos cobales... sus hombres huyen señor... mierda... mierda... tienen ninja... ninja... que cabrón... vale... como me la ha hecho el cabrón eh... como me la ha hecho tío... no me lo habría esperado en ningún momento... que buena... se va a cagar el tío... llega mi caballería... con cuidado eh... te toman tente... voy a intentar recuperar... no tener esta unidad... te toman tente firme... si, si, si... aquí el centro está... asegurado... y esta unidad... por que se va tío... para allá tío... no me jodas... mantente... mantente firme... aquí el fogonazo... ya lo tienen asegurado... por el lado... ya están destrozados... casi... malditos cobardes... sus hombres huyen señor... esto tienes que aprovechar... que he cargado yo... con la caballería... para intentar movilizar tú esto... tío... es que el puto alcance... me están jodiendo tío... ya te lo dije... que si va a ser tu fallo... vale... a ver... perfecto... el tío también gastarse miles... lo que valen los ninjas... que en verdad... no lo han valido para nada... porque... los cañones... estaban ya sin munición... cuando se lo ha cargado... perfecto... ya no hay ninjas... voy a dar apoyo... mi caballería... le ha mandado ahí... a lo loco... y debería haberte... ganado... hecho ganar tiempo... si... me ha hecho ganar tiempo... pues eso... pues me voy a... ganar... nada... a ver... vale... mi caballería ha caído... no debería haberla lanzado... tan precipitadamente... pero... ha caído... a ver tío... estoy teniendo problemas... no... el que se ha ido... era un cobarde... que te cagas... pero este tiene... los tiene bien puestos... este último... prueba a coger el edificio... del dojo de arquero... tienes que cogerlo como sea... necesitamos los edificios... son... pueden ganarte una batalla... perfectamente... bien... yo cuando tome herda la moral... cargo... bueno... cargo no... avanza... no le quedan largos alcances... con los que pueda hacer... hacerme frente... aquí a mi ejército... si le queda una infantería... aquí de marina... y otra... uff... no puedo hacer nada... contra mí... y en tu lado... pone los fusileros de Tosa... y los tigres blancos... tengo yo las tropas... nuevas... me vuelco un poco a tu lado... nuevas las tengo... tengo un ejército... completamente listo... para cargarle... si... vente para mi lado... mierda... ya está ca... será campero... colega... toma el edificio ese... y que se joda... yo tampoco... se... se pone a campearnos... tío... será capullo... está en el último momento... tío... camperito... camperito... de mierda... ha sido un mierdoso... sal de ahí... como puedas... sal de ahí... bien... los fusileros de Tosa... se la apola... vete para atrás... tienes que irte para atrás... eh... le voy a hacer una... a ver si... le descolocamos un poquito... mira... no creo que pueda defender... dos flancos... al mismo tiempo... porque le queda... por eso... me estoy dirigiendo... para el otro lado... con cuidado... que no te dispare... y llévatelo... para el otro lado... ya... si lo único... que no veo el alcance... de su infantería de marina... y... me tiene... mira... me va a dar... con cuidado... mira... la saca para atrás... hijo de puta... avanzo... avanzo ya... avanzo... me da igual... avanzo y avanzo... de la mierda... la mierda... vamos a soltarle ahí... la infantería... pues bueno... no tocas... si la otra... puta infantería de marina... te va a tocarle los cojones... he perdido dos unidades ahí... puta madre... tío gilipollas... me voy a meter en el bonque... ok... haz lo que deba... yo el flanco... me lo voy a comer... su flanquito... se va a joder... el castigo al campero... por campero del año... cargaleis ya... cargaleis ya... cargaleis ya... es la tuya... yo ya me lo como por mi lado... no tiene nada que hacer... está condenado... yo es que mis tropas... cuando me soltaba una tanda... tío... ya estaba corriendo... fíjate... ya la ha cascado el colega... tiene ahí una optosa como escondido... que se están tragando todas las balas... cargale... si tienes que cargártelo... no te va a suponer nada... una unidad... huye del campo de batalla... ya... se cierre yo... joder... no disparan mis tropas... y si a ver que te disparan... ahí un poco por el general... vamos a ver si mis tropas... les da por disparar o algo... tan que no veas... mira... se está cargando mi general... ahí un poco de infantería... me ha costado tío... he perdido un montón de hombres... porque... cárgale con tu general esa... a la infantería marina... así pierde tiempo... pero carga, carga... con lo poco que pueda... joder... joder... lo que ha resistido aquí el colega... tío... le estaba metiendo yo... más dos tiros aquí en el lateral... y ni caíos... si, si... por fin cayó tío... por fin cayó... joder... está guapa eh... si guapa ha estado tío... pero... costosa... joder... uff... que hombre... yo soy novatos... si, si... bueno chavales... hasta aquí... esta batalla... espero que os haya gustado... y si queréis más... pedidlo y se os dará... venga chavales...